Y en otros temas, representantes estudiantiles solicitan alternativas a las autoridades para quienes se quedaron sin cupo para recibir su instrucción superior. En la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, donde se asignaron más de 5.000 plazas, su rector analiza incrementar el número de cupos. ¿Cómo lo harían? Bessy Granja nos lo va a explicar. La Universidad de Guayaquil Luis Quispe, presidente nacional de la FEUE, explica el requerimiento. Lo que estamos señalando hoy es que las universidades incrementen su número de cupos. La Universidad de Guayaquil tiene capacidad en sus docentes y tiene la capacidad de incrementar más cupos. En la Universidad de Guayaquil, 65.000 estudiantes aspiraron por un cupo, pero para este ciclo se asignaron 5.766 entre 52 carreras. Actualmente, 2.014 están disponibles. Por eso, explica el rector Galo Salcedo, se abrirán dos procesos de postulación que culminarían el próximo 28 de mayo. Pero, ¿qué opciones se analizan para aquellos estudiantes rezagados? Se lo consultamos. Aumentar estudiantes en el aula, estamos ya sobre la base de 45 a 50. Entonces, todavía no le pongo una respuesta total, se la haré después distinguir a periodistas, cuando ya tengamos el estudio realizado. Pero el propósito es incrementar, es decir, pasar de las 5.766. Me adelanto a decirle, puede ser un 10%, pero puede ser un poco más. Según las autoridades de la Cenecit, en esta primera fase, el 50% de la oferta académica aún está disponible.